Gerardo Laviaga, comisionado presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, IFAI, expresó su beneplácito por la Declaratoria de Reforma Constitucional en Materia de Transparencia, emitida al mediodía del pasado miércoles por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Al término del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, IFAI, Gerardo Laviaga hizo un reconocimiento a la visión y el compromiso del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, así como a la responsabilidad de los senadores y de los diputados federales y locales por aprobar una reforma que elevará sin lugar a dudas los niveles democráticos de México. Si esto haya sido promulgada, pues esto nos va a afectar a los 110 millones de mexicanos, todos, de todos los estratos sociales, de todas las formaciones, de todas las visiones, de todos los partidos, pienso que saldremos ampliamente beneficiados. En ese sentido, la reforma que próximamente será promulgada por el presidente de la República impactará en la vida de todos los mexicanos porque representa un paso fundamental en el empoderamiento de la ciudadanía en construcción de un México más inclusivo, más plural y más democrático. Creo que el IFAI podrá resolver por sí mismo los recursos que interpongan los particulares respecto a las resoluciones que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de una información. Para Noticieros Nuestra Visión, informó Sergio Cano.